Hola, mi nombre es Anita Huincatripay Burgos. Vengo a presentarles la idea principal de este cortometraje documental que está basado en la conservación de los espacios culturales y ancestrales del loft Mapu Kalfulú, de la comuna de Lago Ranco, donde llevan trabajando siete años, siempre enfocados desde la cosmovisión del pueblo Mapuche. Estando en conocimiento de la conservación y rescate cultural de este loft, es que nos hemos dado la tarea de conocer su experiencia más a fondo y a su autoridad ancestral, el lonco Belarmino Cárdenas Arriagada, y nos hemos percatado de la necesidad de dar a conocer sus costumbres, tanto a diario como en sus ceremonias, como en Guillatún, Huetripantu, Parlamentos, y su cosmovisión, desde la mirada de sus propios actores, con el respeto pertinente y tomando primeramente la autorización del lonco y de su loft, para poder presentarnos a la convocatoria de los fondos del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.